El atentado a el Nogal se convierte en un macro caso y no se va procesado como un caso más del conflicto. La decisión es porque se están vulnerando los derechos de las víctimas al dejar sus peticiones en el limbo y le ordena presentar un cronograma de priorización de los hechos ocurridos el 7 de febrero de 2003 que dejaron 36 muertos y decenas de heridos. En Noticias RCN, José Manuel, tenemos memoria.